Tienes que consolidar el otro lado, porque la gente se desgasta, los contratos electorales no son para siempre. No, obvio. No, por eso, y jugarte nada. Me hago otra pregunta más, mirá. Viste que se habla de núcleos duros en la Argentina. Sí. Este núcleo duro de Cristina, que la bancó durante cuatro años, ¿cuánto tiempo se sostiene? Si no se siente representado totalmente en un tipo de gobierno, en una actitud a la que se acostumbró y que construyó sus convicciones. Sí. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces ya después no está en juego lo del medio, nada más. Sí, porque además a ese núcleo vos le podés decir, como decías hace un rato, el que gobierna es Alberto, que es cierto, por la información que tenemos nosotros, el que toma las decisiones es Alberto. Pero te dicen, bueno, pero Cristina la avisa, o sea, Cristina está. Entonces nosotros asumimos que deberían ser cosas más parecidas también a lo que soñamos. Es que es una cuestión también de estímulos y de incentivos. A ver, siendo una coalición muy amplia como es, es lógico que no haya acuerdo en todos los temas. Entonces eso se puede resolver de varias formas. Lo puede resolver como lo hizo Macri, que en el momento en el que llegó al poder dijo, esto no es una coalición muy amplia, este es mi gobierno, diciendo, ustedes me ayudaron a llegar, gracias, les doy esto. ¿Sí? Alberto claramente no tiene ese estilo. ¿Sí? Y está muy bien que no lo tenga. Entonces hay que buscar otras formas de mantener, digamos, esa autoridad que surge, insisto, de una suma de voluntades. Entonces, cuando hay un tema en el cual la coalición no piensa de igual. ¿Sí? Por ejemplo, política exterior. Y vos tenés, por el otro lado, una, volvemos a lo que hablaba ayer, una idea, claro, una narrativa, claro, una, un relato, claro, de hacia dónde va el gobierno. En la política interior, en la economía, en el combate contra la pobreza y demás. Bueno, ahí hay un incentivo para que los desencuentros sobre cuestiones de política exterior no se ventilen públicamente. ¿Por qué? Porque privilegiás, digamos, un montón de otras cosas que ves que sí están funcionando. Ahora, cuando no tenés mucho para ofrecer en ese sentido, y no digo que sea culpa del gobierno, la pandemia obviamente juega y la herencia también. Cualquier diferencia que haya adentro va a generar mayor conflicto porque todos se van a agarrar a eso como una pequeña victoria que pueden obtener en el medio de un panorama en el cual no hay otros triunfos a la vista. Y sobre todo no hay triunfos comunes a la vista. Entonces, yo creo en este sentido que la salud de la coalición, del frente de todos, hoy en día es absoluta. Más allá de que en segundas, en terceras líneas, hayan críticas, hayan recelos, hayan disputas de poder, hoy en día la mesa que se siente y define el futuro de la coalición sigue estando muy sólida. Alberto, Cristina, Massa, podemos sumar ahí a Máximo, podemos sumar alguna figura más. Pero, digo, eso es lo más sólido que tiene hoy en día el gobierno y el frente de todos desde diciembre hasta ahora ha manifestado esa solidez, está claro. Pero también es cierto que a medida de que no haya resultados para mostrar y a medida de que la opinión pública empiece a moverse en función de esa falta de resultados, que, insisto, no son todos por culpa del gobierno, las circunstancias son las más difíciles que le pueda tocar a nadie que le toque gobernar este país, pero a medida que no haya resultados para seguir alimentando esa coalición, las fisuras se van a hacer más notables. Sucede siempre, digamos. En las buenas se cimienta y en las malas se ven las tensiones. Entonces ahí, digamos, creo que hay una apuesta fuerte a consolidar el frente de todos y demás, pero eso tiene que ir acompañado también por la gestión. Sí, yo hablaba también de la pata sindical, ¿no? Digo, me parece que la pata sindical no es una buena señal para los trabajadores. Yo no digo que Alberto pueda decidir quién es el jefe de la CGT. Tampoco creo que no tenga ninguna influencia. No, claro. La conducción de la CGT es la misma del macrismo. Claro. ¿No? La que le coparon un acto y le tiraron el atril a la mierda porque no convocaba un paro. Claro. Es esa misma. Digo porque vos tenés que ir construyendo una narración con lo que tengas, ¿no? Con lo que tengas. Porque es obvio cuando uno dice, bueno, que sea como Cristina. Bueno, no, pero Cristina tenía un país que estaba mejor. Después vino Macri y dejó estas migajas. Y las migajas se las llevó el viento de la pandemia, ¿no? Eso está claro. Otro que pasó ayer es intentar buscar una pelea en el caso de Venezuela, que la verdad que no existió. Bueno, si existiera, también sería razonable que haya diferencias de ese tipo en una coalición tan heterodoxa. Pero eso no sucedió. O sea, vos no podés decir que porque Delía y Bonafini opinaron en contra hay ruido en el frente de todos. ¿Qué tiene que ver? Bonafini no es el frente de todos. Es la presidenta de Madre de Plaza de Mayo. ¿Qué tiene que ver? Delías no conformó directamente el frente de todos. Hasta Atilio Borón lo ponían. ¿Qué tiene que ver? Atilio Borón es un periodista. Dentro del frente de todos yo no escuché ninguna voz disidente. Yo no escuché ninguna voz disidente. La verdad. O sea, todo el lío que armaron ayer con lo de Venezuela. Vos podés estar a favor o en contra, pero que hubo pelea. Yo no vi ninguna pelea. Yo no vi ninguna pelea, la verdad. Es un invento. O sea, decir que Bonafini es parte del frente de todos, los querrá, a los dirigentes, votará, qué sé yo. Pero no es del frente de todos. No es así. Ella es independiente, lo que le gusta le gusta y lo que no le gusta no le gusta. Y está bien. Pero marcar, decir que hay diferencias en el seno del frente de todos por eso, es mentira. Es otra mentira más. Me parece que en estos días les costó encontrar algo para meter la cuña. La discusión es económica. Las discusiones son económicas. Y yo diría ahora más de equipo, ¿no? Todos están pensando, bueno, ¿cómo esta segunda etapa? ¿Cuáles van a ser los equipos? Aníbal Fernández estuvo dos veces con Alberto esta semana. ¿Sí? ¿Sí? Mira. No digo que va a ser parte de... No, está con un cargo en Río Turbio, ¿no? Sí. Es interventor de los asesinos. Es un cargo... Sí. No iba a decir menor, es feo, pero no es un cargo en gabinete. Claro, claro, claro. Yo no creo y no me parecería razonable que Alberto cambie al jefe de gabinete. Yo creo que tiene un jefe de gabinete que responde a él. No creo que esté en los planes tampoco. El jefe de gabinete y que yo no veo que tenga ningún problema, no creo que el problema sea el jefe de gabinete. Acá lo que necesitas es un ministro de economía que tenga todo un equipo homogéneo laburando para él, que sean secretarios, que él sea el jefe, y algunos otros puestos que rodean a lo que es un ministerio de economía, y que tenga un norte claro, alianzas claras, y qué sé yo, y que la política juegue desde ese lado, que la política tome la decisión y que ese equipo juegue para eso. Pero a mí me parece que los que desestabilizan acá a Fierro lo quieren desestabilizar al presidente. Sí, está clarísimo. Fierro es el presidente. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Y más en un periodo todavía de construcción de la figura presidencial, porque por la forma en que fue elegido y todos los quilombos que encontró, es importante el fortalecimiento de la figura presidencial. Y parece que un cambio en la jefatura de gabinete no sería bueno, ni tampoco yo veo que ese es el problema. El problema que hubo en los últimos dos meses es claramente de economía. ¿Qué decisiones tomás vos para saldar este problema que tenés, que es grave? Sí. Sí, el tema, me parece que vos dijiste hace un rato algo que es clave, que es, tiene que haber un volantazo fuerte, no un anuncio de medidas como las que hubo el otro día, que eran muy chiquitas y muy para un sector. O sea, que se tiene que parar, asumo, no sé si vos piensas lo mismo, que se tiene que parar el presidente en una cadena nacional y decir, vamos para acá. Así es. Y yo te sumaría, vamos para acá en economía y vamos para acá en la pandemia, que es la otra cosa que hace rato el presidente no habla. O sea, no habla. Bueno, y es tan importante lo que hay que hacer, que ahí es donde yo hablo de jugadores nuevos. Sí. ¿No? Ahora, los jugadores lo tienen que elegir el presidente. Los jugadores lo tienen que elegir el presidente. Sí, claro. Es cierto que por ahí, entre sus cuadros habituales, que él viene del peronismo de capital, bueno, como que ya los puso casi todos, ¿no? Pero bueno, puede haber otros jugadores que no son habituales en él y que los puede ir a buscar. El presidente puede disponer de cualquiera que tenga ganas de entrar. Sí. Que tenga ganas de adaptarse a su nuevo proyecto. Y la ventaja de tener una coalición amplia es que tenés mucho de dónde elegir. Claro. Sí. Después juega, viste, los nombres buenos, este responde a tal, este responde a tal, este es de tal, este es más cuca, este es más masista, este es más bueno. Es un... Ese es el... Yo creo que hay algunos, hay un par de economistas muy buenos que tienen relación con Alberti y con Cristina, que no hay ninguna diferencia. Además, insisto, no es cierto que gobierne Cristina, no es cierto que ella toma las decisiones, no es cierto que estas idas y vueltas son porque Alberto dice una cosa y Cristina dice otra, no es así, no es así. O sea, las cosas buenas y las cosas malas o los errores que haya cometido Alberto lo ha cometido Alberto y le escucha, escucha sus consejos, en todo caso, como puede escucharle otros, qué sé yo, escucha a mucha gente, a ella le dará obviamente más importancia, pero no es cierto. Eso, decir que gobierna Cristina, nada más es para desgastar la figura presidencial. Sí. Nada más. Sí. Este, ahora, que vos tenés que, que claramente ya se demostró que con estos parches no se puede y que el escenario que vos pensabas que ibas a tener cambió por todo, cambió porque la derecha argentina se volvió loca, bueno, Cafiro lo dijo muy claramente, ayer las declaraciones de Cafiro en el parlamento fueron muy importantes. Sí, una oposición terraplanista. Bueno, pero está bien, porque eso, eso lo fortalece a él, porque asume una posición dura, resguarda un poco al presidente para que no se pelee siempre al presidente, cumple las dos funciones, fortalece al jefe del gabinete y cuida al presidente. Y es cierto, es decir, el gobierno se encontró, pensaba que iba a tener paz y se encontró con estos locos. Pensaba que iba a tener salud y se encontró con la pandemia. Bueno, la situación cambió, hay un desgaste muy grande y tiene un problema económico objetivo que es que no le alcanzan los dólares. Vos no vas a reactivar la economía si no tenés dólares, porque para reactivar la economía tenés que subir las importaciones, porque esta es una economía que necesita mucha complementaridad de piezas, de partes para armar, ¿no? Y si a eso le sumás la desconfianza, no vas a reactivar. Entonces, si no reactivás, vas a tener a la población cada vez más enojada. Sí, sí, sí. Y además, ayer Nico dijo algo que me parece que es muy claro. Ya sabemos cuál va a ser la reacción ante cualquier cosa. Que no. Que no. Claro, por eso. Y que no, además, furibundo. O sea, si proponemos cualquier cosa, o sea, lo que proponga el gobierno va a tener un no furibundo de la oposición política, de la prensa hegemónica y de los grupos empresarios. O sea, ya está clarísimo eso. Bueno, listo. Hagamos lo que queremos. Yo ayer entrevisté a Basterra, ¿no? A Luis Basterra. Sacamos a Culfas y a Basterra. Sí. Este, y yo le dije algo bastante simple. Dije, bien, bajar un 3% ahora queda muy, te lo bajo porque estoy desesperado. Ni siquiera lo disimulan, lo están diciendo. Lo hacemos porque necesitamos dólares. Y eso no es bueno porque si no, cada vez que necesitas dólares vas a bajarlo, se rompe la nominalidad del 33% de la retención, empieza la negociación constante, que no puede ser. Bueno, no puede estar negociando impuestos. ¿Por qué no lo hacen directamente como un proyecto? Y que todos los años sea así. Todos los años, en el momento de la cosecha, vos partís, no de un 3%, si querés, de un 5%, un 7% menos. Y vas bajando, ¿entendés? Partís de, en vez de 33%, partís de 26%. Y el mes que viene es 28%, y el mes que viene es 30%. Entonces, si vos liquidás enseguida, tenés menos retención. Pero es una ley, no la negociás, no se negocian los impuestos. Los impuestos no son a la gorra. Che, vos dame lo que quieras. ¿No? Sí. Vos ponés un nuevo esquema que incentiva, porque los actores económicos necesitan incentivos, a favor y en contra, pero es rígido, lo decidió el Estado, lo decidió el Presidente. O va al Congreso, lo decidió el Congreso. Bueno, me parece que esas políticas de fondo hay que decidirlas, y para eso hace falta un equipo que se banque esas decisiones, ¿no? Sí. Sí, y también terminar... Yo he visto señales, me parece que van en ese sentido, pero creo que tiene que ser más fuerte. Terminar con esto de hay que acordar con todos. Porque del otro lado no quieren acordar. No quieren. O sea, no hay forma, no hay diálogo, no hay consenso, no hay posibilidad de reunirse y hacer algo en conjunto. Lamentablemente, porque sería bueno tener una oposición razonable, normal y que proponga cosas. Pero no existe. No hay nadie en la oposición con la cual el gobierno se puede sentar y dialogar. Bueno, dejemos de querer caerles bien, no nos quieren. No te quieren. No, no, no. Y no te van a querer nunca. Ayer, viste que ayer saqué a Becerra. Sí, a Martín Becerra. A Martín, sí. Y hablamos del tema de las redes y de los medios, y yo le digo a vos, ¿vos qué opinás que el gobierno siga priorizando a los medios de papel? Y se cagó de risa. Bueno, no puede ser. Y bueno, no es así. O que el gobierno no tenga una mesa de audiencia como tiene cualquier medio. Y que tenga entonces ahí tipos que sean capaces de jugar con el algoritmo, de jugar en Google, en YouTube, que entiendan de la cosa. Y que, yo no digo que tengan un ejército de troll, pero sí que, así como tenemos nosotros, tengan un montón de tipos que saben cómo se manejan esos instrumentos, esas herramientas. Que además son mucho más efectivas porque llegan con cada mensaje a cada público que vos le querés llegar. Claro, porque, o sea, hay que dejar de pedir solamente que la TV pública y 678. Eso es un poco. Eso es un poco y cada vez menor. El gobierno tiene que tener, por eso yo decía que tengan un ministerio de la comunicación. Que sea bien, ¿dí el ministro de la comunicación? Pero ese ministerio que tenga varias secretarías, varias secretarías, y que cada uno se ocupe de lo suyo. No, pero además expliquemos por qué. ¿Qué hubieran a los jugadores? Sí. Pues yo lo que digo, más acosada que Cristina no hubo nadie. No. Y los jugadores que tuvo en medios, este, Cristina, como, como Reibel, como Patucho, todos esos jugadores, este, y bueno, ¿y cómo hacían? Los tipos se la bancaron. Ajá. Sí, sí. Los tipos daban la pelea todos los días. Sí. ¿Cómo hacían? ¿No? Pero hay que sumarle toda la gente que sepa de redes y que jueguen con eso el gobierno. Así como uno siempre dice, bueno, los gobiernos tuvieron una TV pública y una radio pública. Bueno, tengan redes públicas muy buenas, muy eficientes, y den la batalla. Totalmente. Y den la batalla. Y además, digo, hay que quitarle el... Porque si no, uno dice, el gobierno no hace nada. No es que no hace nada, le cuesta mucho ponerlo en valor. Sí. Claro. Vos ponele, ponele, te digo, te tiro algo así, lo deslizo, que Argentina sea uno de los primeros países en donde se pueda vacunar. Va a ser un logro, ¿no? Va a ser un logro. Ajá. Si el mismo día que empiezan a vacunar en Italia, en Inglaterra, empiezan a vacunar acá. Ah, un logro en términos de salud y también en términos de economía, porque vamos a despegar antes. Sí. Ahora, si a los dos días los medios te destruyen, hablándote de cualquier otra boludez, que Alberto se cortó el bigote. O convencen a la gente de que no vaya a vacunarse. Claro, bueno. Hoy hubo una diputada de Lari que dijo que tomen cloro, ¿no? Mónica Frade. Sí. Bueno. Este... Qué sé yo. Sí. No, parece que esas cosas, y eso tiene que ver... No sé, bueno, qué sé yo, porque a veces se dice la edad. Yo tengo 60 años y me encanta eso. Ajá. No, hay que quitarle el prejuicio, porque... Yo lo he conversado con gente del gobierno que se dedica al área de comunicación. Y a veces te dicen que, bueno, que esas eran herramientas que utilizaba el Macrismo, Marcos Peña, los Trolls, los Colselt, etcétera, y que por una cuestión ideológica no lo van a usar. Hay que quitarle el prejuicio al uso de las redes. Porque justamente, y más en una pandemia... Si no tienes noticias falsas, ¿por qué no lo vas a usar? Además, eso por un lado, pero lo que te permiten las redes es que vos sabés específicamente qué mensaje le mandás a cada persona. Porque para que se cuide en una pandemia, no es lo mismo el mensaje que le tenés que mandar a mi abuela, que a mi tía, que a mi primo, que a mi sobrino. Porque a mi sobrino le tenés que mandar un mensaje, a mí me tenés que mandar otro, a mi mamá le tenés que mandar otro, y a mi abuela le tenés que mandar otro. Eso solamente se puede hacer con el uso de las redes, porque identificás a qué le mandás cada mensaje. Bueno, eso no se está haciendo. Nosotros, en el estape, no solo sabemos eso, sino que sabemos con qué herramientas llegar, de qué manera decir... Ahora, uno dice la verdad. Lo que hacen los trolls de ellos son mentiras. Vos digas la verdad. Lo que estás analizando es cómo llegar. No, por eso. Es cómo llegar y qué decirle a cada uno. Y el otro tema... Entonces, ahí juntar las dos cosas. Bueno, que haya políticas, que vos tengas un gobierno muy fuerte, muy activo, que dé la pelea. Yo cuando veía a Aníbal ayer, pensaba que, viste, eran tipos como Kograj, que todas las mañanas hablaban con el periodismo. Y que lo destruían al periodismo. Es que sabían para qué estaban yendo a hablar con ellos. Claro. Ese es el punto. No iban a ver qué les preguntaban. Pero te digo una cosa, y esto lo tiro como idea. Yo a Cafiero lo veo que está cada vez más afilado. Sí. Bueno, que juegue todos los días. A la mañana. Que juegue todos los días. La de Kograj era genial. Claro. Claro. Y los abarajaba. Claro. Sí. Claro. Este... Nada, eso. Me parece que seguramente va a ir consiguiendo... Uno piensa que va a revertir lo que está pasando, ¿no? Este... No, no. Y necesitamos que revierta. Uno tiene confianza que lo va a lograr. Sí. Pero bueno, cuando estén los resultados, hay que ponerlos en valor, hay que consolidarlos. Sí. No que te duren dos días como nos duró la deuda o la vacuna. Ayer hablaba con un funcionario, Roberto, y le decía algo que hemos charlado acá. Decimos, che, cuando el gobierno hace buenas cosas, por ejemplo, cuando subió, entregó gratis los medicamentos, que es a los jubilados, que es un 30% aumento real a la jubilación. O cuando va a fijar los precios de la telefonía celular y cable. No lo comunica. O sea, anuncia y deja ahí el anuncio. Y en vez de hacer una campaña comunicando los derechos, porque en realidad te estás comunicando un derecho. Y el funcionario me dijo, es peor, me dijo. Dice, no solo ustedes tienen razón, porque no se escucha. Dice, no solo tienen razón, sino que... ¿Vos recordás alguna campaña de coronavirus? ¿Algún spot que te haya llamado la atención en estos siete meses? ¿Alguno que te haya quedado en la memoria, como esos spots que te quedan en la memoria de otros temas? Claro. Y me dejó pensando y le dije, no. Bueno, ahí es la cuestión de contratar a un buen publicista, qué sé yo. O sea, les traslado la pregunta. A mí, yo no recuerdo ninguno. No me los acuerdo. O sea, a mí me han enviado de la Secretaría de Medios un listado de todos los que se hicieron. Uno que te haya impactado tanto como para no olvidarte. Exacto. Y que sea eso. No, no, no solo no se... No están. Y bueno, me dejó pensando y digo, wow. Y la administración de recursos no es menor, ¿no? O sea, vos en las redes, con ese dinero que gastás en darle a los diarios de papel que ya nadie lee, que es una decisión inédita, insólita, insólita. No, te haces un festival en las redes. Y sabés lo que te hago yo en las redes con eso, ¿no? Sí. Y con los cien palos en clarín puestos en redes. Claro. 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 Oh. Y es plata tirada, ¿eh? No solo clarín. Hay un montón de medios de papel que nadie lee. Se leían muy poquito antes de la pandemia. Se dejaron de leer en la pandemia. Y no se van a volver a leer. Porque la gente ya está. Ahora con la pandemia se acostumbró. O sea, la pauta en un diario de papel. El objetivo de que alguien la mire no se cumple. Porque no lo mira nadie. No. O sea, ¿qué objetivo tiene? La rentabilidad de ese diario de papel. Claro. No tiene otro objetivo. Es la rentabilidad de ese diario de papel. No debería existir. No debería existir. ¿Por qué? Para las webs. Nada. Si uno tiene un papel, le voy a darle 2% más porque tiene papel. ¿Qué sé yo? O es una decisión de él que tener papel ahora. Lo mismo que si nosotros dijéramos, che, no. Como le dan más pauta al papel, pongamos papel. ¡No! Hagamos uno de papel, Roberto. Dale. Lo repartimos acá en la puerta de la radio. Que el Estado tire esa plata en otra cosa. No subvencionar, ¿entendés? Porque si no, seguiríamos el mismo juego nosotros. Sí, sí. Pero como eso, muchas cosas. Yo lo que digo es que lo usen ellos, ¿eh? No que la repartan. Úsenla ustedes, muchachos. Así como alguna vez era importante la TV pública, hoy debería ser importante las redes públicas. Ajá. ¿Viste? Bueno, Cristina se maneja bien con sus redes. Sí. Obviamente su... ¿Cómo se llama? Su CM. Su Community Manager. Su CM, claro, claro. Y Alberto, él, su cuenta personal, también la maneja bien. Ay, no sé. Yo le sacaría el Twitter. Ajá, ajá, ajá. A veces le gusta. ¿Eh? Le gusta, le gusta. A él le encanta. Bueno, ahora no lo hace más, pero al principio el gobierno, te acordás que se ponía a contestar tweets, era, ay, sáquenselo. Claro, claro, claro. Pero bueno, esa cosa de cinturidad. Yo lo que digo es que si vas a hacer, porque recuerda que eso lo armás en tres días, ¿eh? Vos teniendo guita, ¿viste? Si vas a hacer algo refundacional, decir, bueno, voy a cambiar el gabinete, voy a hacer un plan distinto, voy a tener nuevas alianzas. Claramente tenés que tener nuevas alianzas, porque quisiste tener alianzas que te dijeron que no. Sí. ¿No? Sí, sí. Pero también tiene que haber una nueva forma de comunicación, y eso es muy importante. Y ahí sí yo te doy la razón en que si vos vas a ir por un rumbo, no podés priorizar que de la primicia se la das a Bonelli, porque la primicia no es quien dice primero. Quien dice primero no tiene ninguna importancia. Es cómo se dice primero. Es que se lo diste primero, lo reinterpreta de una manera, y ya quedó vendido de esa manera. Exacto. ¿Entendés? Entonces, si vos como funcionario elegiste a Bonelli, Bonelli te la vende mal la noticia. Sí. Bonelli te la vende mal la noticia. Entonces ya implantó una noticia de mala manera. A nosotros nos pasa cuando hablamos con funcionarios y decimos, che, danos la entrevista a nosotros. No es una cuestión de vanidad. Es una cuestión de que no importa lo que se diga, sino cómo. Y qué sentido se le da a esa noticia. No, no, no es de vanidosos de querer hacerla nosotros. No, 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 no